Creí que esto jamás volvería a ocurrir, así que deja tu like, pero también suscríbete al canal y ahora sí vayamos a averiguarlo Porque esto no es nada bueno y miren nada más qué es lo que sucedió aquí, aquí hay todo un retén policial Y creo que yo, tanto como ustedes, ya nos dimos cuenta de que algo no está bien, algo está sucediendo De hecho, pues apenas acabo de llegar voy a pedir informes, la verdad es que desde aquí no alcanzo a ver nada Pero lo único que alcanzo a ver son como estos submarinos, porque esas personas que están aquí vieron algo Entonces yo también quiero saber qué es lo que está sucediendo, seguramente vieron algo, no puede ser, allá hay helicópteros Ok, hay algunas embarcaciones justamente por aquí, no las había visto y miren esto, ahí están tres submarinos Y me acabo de dar cuenta que acá están las noticias, voy a preguntarle, vamos a ver qué sucede Sí, mira, lo que está pasando es que el megaladón regresó No puede ser cierto, con razón, o sea, todo lo que está aquí, ni siquiera necesité hablar con un oficial ni nada El periodista me lo dijo, vamos a acercarnos, ¿no? Voy a intentar acercarme, es allá la verdad Es que me está comenzando a dar un poco de miedo, la verdad, vamos a robarnos este submarino Ahora mismo estoy en el submarino, vamos a ir a investigar justamente allá donde están los helicópteros Voy a ir con demasiado cuidado, voy a intentar sumergir un poco esto Vamos hacia acá primero, donde vi que había como algo extraño Tenía razón, tenía razón, miren esto, acabo de encontrar como una base submarina Y justamente aquí hay un montón de ballenas Ok, son ballenas, tranquilos, tranquilos, son ballenas enormes Voy a seguir navegando con este submarino y ahora voy a salir a la superficie Han montado toda una base por el regreso de el megalodón Perfecto, estoy en la base, voy a dejar mi submarino por ahí Y voy a ver de qué manera puedo acceder a esta base Miren, aquí está la familia de Michael Miren, justamente aquí está el tiburón Este obviamente no es un megalodón Este es un tiburón normal Que creo que se acaba de comer a dos ballenas ¿Es en serio? Y por allá hay otra ballena, no puede ser O sea, ¿qué está pasando aquí? Escuchen nada más lo que me dijo esta persona Sí, estamos aquí porque nos hablaron del megalodón Dicen que este es un lugar seguro Venimos a ver si lo podemos encontrar Ok, al parecer esto es como un centro de investigación Pero también es como un mirador, ¿no? Hacia el océano Por eso es que se ve tan claro ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Una ballena! Se murió Se murió Algo está pasando, ¿eh? Algo está pasando Aquí demasiado cerca Ni de loco me lanzo al agua Jamás en la vida Así que vámonos directamente aquí donde habíamos visto los helicópteros Obviamente con demasiado cuidado Aquí ya la visión es muy poca Ok, alcanzo a ver algo Creo que es lo que pienso Y sí, es una embarcación ¡Ah, no puede ser! La partieron a la mitad Ok, ahora mismo voy a salir a la superficie Vamos, ahí está ¡No! Si están esos tiburones Justamente aquí Deben de estar el megalodón cerca ¡Miren el tamaño de ese tiburón! Tengo miedo O sea, el megalodón puede salir en cualquier momento O un tiburón y comerme Ya que me encuentro en esta embarcación gigante Que al parecer ha sido destruida por el megalodón Me voy a como perder en estos contenedores Para evitar ser mordido por un tiburón Y ahí está Ya estoy en la cubierta del barco No, no, no Imposible, eh Imposible, no Está demasiado inclinado Es lo único que puedo ver, ¿saben? Lo único que he visto de este lugar es que... ¡Ah! Está a la mitad Ahí está Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón No es el megalodón Es un tiburón normal Vamos Y me voy a acercar a alguna de estas patrullas He llegado a la embarcación de los oficiales Voy a salir justamente aquí Ahora voy a saltar por aquí, por favor Que no venga el tiburón Ok, estoy arriba de la embarcación Miren nada más esto Literalmente les dije que ellos iban a estar investigando Y en efecto, ¿no? En efecto Alguien tenía que estar viendo Qué estaba pasando con este buque Que se ha partido a la mitad Entonces vamos a obtener un poco más de información o algo ¿Quién eres tú? Bueno, no importa Seguramente sabes que el megalodón ha vuelto Ahora nuestra base está siendo atacada Llevamos horas viendo este buque Y sí, el megalodón lo hizo Vamos, acompáñanos Pero esto podría ser peligroso Ok, de verdad Esto no me lo esperaba Al parecer me están confundiendo Con algún científico o algo Voy a acompañarlos Al parecer no solamente fue en esta embarcación Sino que hay algo más que está sucediendo Esto debe de ser una broma Esto debe de ser una broma Ahora entiendo Por qué el oficial va tan nervioso Aquí vienen mis dos compañeros atrás Miren nada más esto Otra embarcación Esto ya parece un cementerio de botes Lo habrá hundido o algo Bueno, ese es un tiburón Ese es un tiburón Tranquilos, tranquilos Ok, me está siguiendo en ese momento El megalodón debe de estar cerca No sé si es más enorme de lo que pensamos Pero ahora mismo voy a huir de aquí Voy a abandonar a ese tiburón que viene detrás de mí No me lo puedo creer Miren nada más esto No puede ser Por el megalodón Creo que estamos cada vez más cerca Ahora entiendo también O sea, entiendo Entiendo la preocupación del oficial Hemos perdido al tiburón Sí, en efecto Hemos perdido al tiburón Pero vean nada más esto Y esto quiere decir Que el megalodón Debe de estar demasiado cerca Ey, vi algo Vi algo en el agua No, no, no Me estoy empezando a asustar, eh Y esto me pone bastante nervioso, eh Porque el próximo Podríamos ser nosotros Miren, ya se hundió Porque esto es tan enorme Que solamente el megalodón Pudo haberlo Derribado Esta es la base De la cual estaban hablando La verdad es que creí Que no íbamos a llegar La verdad Hemos llegado De puro milagro Varias veces Podemos haber sido comida De un tiburón Esta zona Está completamente destruida Pero hemos venido A ver ¿Qué es lo que podemos encontrar? El primer submarino Hecho pedazos No puede ser Ey, 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 ey Miren allá Miren allá Ok El bote El bote Ey, miren eso Miren eso Les dije que yo había visto algo Oh my god Oh my god Oh, es una ballena Es una ballena Es una ballena El nivel de destrucción Que tiene este lugar Es increíble Realmente han perdido Hasta barcos gigantes Imagínense esto La mordida del megalodón Vino y Acabó con todo O sea Así, así le hizo el megalodón Si le hizo esto A este barco ¿Qué nos va a hacer a nosotros? O sea Miren esto El tamaño de Franklin Es diminuto O sea No, no, no La verdad es que Si tengo un poco de miedo Pero debemos ir a acabar Con esta bestia Este megalodón Que regresó ¿No? Regresó No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Otra vez Justamente aquí Ok, debo de tener mucho cuidado Puede que toda la base Se colapse Sí Seguramente eso va a pasar Seguramente eso va a pasar Me voy a meter aquí A este vagón ¿Hay algo que pueda agarrar municiones o algo? No Bueno, sí Pero no me van a funcionar aquí Aquí está pasando Aquí está pasando Creo que se va a colapsar toda la base Ok, ok Está temblando Está temblando No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Tengo que lanzarme al agua Vamos Vamos Ok, 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 ok Esto va a colapsar Esto va a colapsar No ¿Hay un esqueleto? Ya se empiezan a caer Varias partes de la base Miren esto Aquí está una No puede ser Está colapsando todo esto Vámonos de aquí Voy a salir ya a la superficie Esto es una locura Esto es una locura La base Ha colapsado Vamos, vamos Vamos hacia la superficie Vamos hacia un lugar seguro Esto Esto la verdad Se está poniendo un poco raro Un poco ¿Qué es eso? Ah, es un tiburón Es un tiburón Es un tiburón Bien hacia acá Bien hacia acá Vamos, 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 vamos Puedo llegar, puedo llegar Puedo llegar a la base Vamos por aquí Esa es la única que no se ha caído Vamos, por favor Que pueda subir Perfecto ¿Qué es eso? ¿Escucharon? Era como un barco No puede ser Llegó la caballería No me lo puedo creer No puede ser Miren el tamaño de esto Ok, 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 ok Tengo que subir Tengo que subir ahora mismo En este momento Nos dirigimos a las profundidades del océano A encontrar al mecalotón Lo encontramos Lo encontramos Es enorme Vean nada más el tamaño Les dije que era algo anormal esto Aquí hay incluso helicópteros y militares Van a salir en este momento Debería salir más rápido Debería salir más rápido Viene hacia acá Viene hacia acá No me lo puedo creer Vean el tamaño del mecalotón Es enorme Es gigante Ok, le puedo dar Vamos, por favor No, fallé Fallé, fallé, fallé Vean el tamaño de esto ¿Cómo no le doy? Si es enorme Ahí está Ese sí le va a dar Ese sí le va a dar ¿Qué? ¡No! ¿Cómo fue posible eso? Ok, en la boca En la boca, en la boca, en la boca Mírense acá Mírense acá ¡Ey! ¡Ey! Destruyó el helicóptero Destruyó el helicóptero Yo me meto aquí Yo me meto aquí Yo me meto aquí No puede ser Va a hundir el bote Va a hundir el bote Está aquí Está aquí el mecalodón Es enorme Es gigante Se los dije Ha vuelto Volvió y quiere acabar con nosotros Este es un súper salto mortal tiburonesco Ahí está Vamos, por favor Por favor, por favor Le viene el ojo Le viene el ojo No, es que O sea, vean esto No le hacen nada O sea, el RPG no le hacen ¡Ey! 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 ¡No! 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 Ok. 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 No sé qué acaba de suceder. No, no. ¿Vieron eso? Venía directamente hacia mí con una... un rostro mortal. O sea... Ok. ¿Le voy a dar otra vez? ¿A qué es esto? O sea... Creo que duele más la chancla de mi abuela, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Está hundiendo el barco. Se está hundiendo el barco, chicos. Ok. Creo que alcanzo a llegar a una torreta. Ahí está. Este megalodón es mutante, ¿eh? Es mutante este megalodón. 100%. Le estoy dando con todo el poder de la embarcación, pero realmente no le hace ni siquiera un rasguño. Creo que debo de entrar a su boca y desde dentro colocar unos explosivos y reventarlo, ¿sí? Creo que esa es la única solución. Así que voy a hacer eso. Vamos, vamos. ¿Estoy en el interior del bote? No puede ser. Sí, lo está hundiendo. Lo está hundiendo, en efecto. ¡Ha hundido el bote! ¡Ha hundido el bote! Ya no hay salvación. O sea, el bote se ha hundido. No puede ser. Hemos perdido todo. Voy a salir a la superficie. Vamos, vamos. Ahí está. No, se está hundiendo el bote. Me tiene que comer. Me tiene que comer. ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¿Hay un bote adentro? ¿Es en serio esto? Vean cómo es un megalodón por dentro. Espero que esto funcione. Adiós, megalodón. En 3, 2, 1. Ahora mismo. Ahí está. Impresionante. Lo estamos comenzando a dañar. Oigan, ¿escuchan eso? ¿Listo? Ahí está. Creo que lo logré. Creo que lo logré. Sí, sí, sí. Se está metiendo muchísima más agua aquí adentro. Ahí está la boca. ¿Puedo salir, eh? ¿Puedo salir por los dientes que están ahí? No me lo puedo creer. ¡Es en serio! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No puede ser cierto. ¡No! Vencí al megalodón de GTA V. Este video te encantó, pero este te va a encantar muchísimo más. Así que te recomiendo que vayas a verlo ahora mismo. Y también dejes tu like en este video. Y, por cierto, te suscribas para llegar a 4 millones. O, bueno, 5 millones.